Bienvenidos a Famosos TV. Hoy hablamos de la pareja del momento, Enrique Ponce y Ana Soria. Para quien aún esté algo perdido y no sepa quiénes son, os lo resumo. Ana es una chica de 21 años que está saliendo con Enrique Ponce, un dorero que después de 20 años de matrimonio se ha divorciado y está viviendo un amor al más puro estilo adolescente. Todo lo que haga esta pareja se mira con lupa, igual es por la diferencia de edad, que Ponce, ahí donde le veis, le saca 28 años a Ana. Lo sé, lo sé, parece todo un chavalín, pero bueno, la verdad que le saca unos añitos. El amor es así, no tiene edad. El caso es que Enrique está en esa fase del enamoramiento en la que todo es perfecto. Si es que hasta le dedica sus corridas, no seáis mal pensados, grabando la A de Ana en la arena. Qué bonito, qué bonito es el amor. Tanta atracción física tienen que Enrique no se corta en darle besos de infarto a su chica, ni estando de vacaciones en barco con toda la familia de ella. Y hay que tener ganas, la verdad, de irte de vacaciones con tus suegros tan pronto, ¿no? Porque para mí es un poco cortar rollos. En su última corrida, Enrique le ha dado un susto de muerte a Ana, que desde las gradas veía todo lo que estaba pasando. Claro, Enrique trabaja poniéndose delante de un toro bravo, que eso espera a Ana, ¿no? Pero bueno, nos vamos a quedar en el susto que se llevó. Pero esto no es todo. ¿Sabéis esa frase que se suele decir, donde caben dos, caben tres? Pues les viene que ni pintado a la pareja. Su inicio está plagado de secretos, porque la ex de Once, Paloma Cuevas, resulta que podría haber sido engañada por el torero. Su matrimonio estaba en crisis y de la noche a la mañana aparece Ana con Enrique. La eterna duda es de cuándo empezaron a salir exactamente, ya que podría haber sido la razón de beso para que Ponce viese que su matrimonio estaba muerto. Lo que hay claro es una cosa, que Enrique y Ana están viviendo un amor de película. ¿Qué te parece esta pareja? Suscríbete, opina aquí abajo, dale a me gusta, nos vemos en el siguiente vídeo.